Bueno, Diputado Almedo, se conoció finalmente el resultado de la Provincia de Buenos Aires. Algo que pasó en algunas provincias y en otras no. ¿Cómo lo tomaron desde su bloque? Mire, yo lo veo distinto a todo. Independientemente del resultado, los candidatos a senadores, los candidatos a diputados nacional, ¿qué proponen? Porque ninguno propuso nada. Entonces la gente vota, pero no tiene idea qué va a llevar adelante. Y es el país que no queremos. Nosotros queremos un país que sea claro. Si usted pregunta, ¿Olmedo qué propone? Tal, tal cosa. Es decir, un ejemplo, el servicio militar para los que no estudian ni trabajan, luchar contra la droga. Ahora todos los demás, ninguno dice nada. ¿Y de qué democracia estamos hablando? Bueno, el resultado por ahí va a ser histórico, o historia, que si gana por un punto o si pierde por un punto. Pero lo más importante, ¿con qué se comprometen? Porque si no, mire qué curioso. Anoche pudo haber festejado un candidato que ganó, pero a partir de ahí empieza a perder el pueblo, porque lo que le prometieron no cumple en nada. Ajá. Aun y cuando no se está, digamos, en gestión, le preguntaba lo siguiente. Se dice desde el Frente para la Victoria, en este momento Unidad Ciudadana, que participó en Buenos Aires, que fue una suerte de plebiscito a la gestión económica del presidente Macri. Y que el 65% de la población no le prestó su aval, no le dio su apoyo, en función de que falló la agenda económica. ¿Usted cómo lo visualiza desde su provincia? Depende de qué lado lo quiera mirar, siempre le va a encontrar un lado favorable. La situación del país no es la mejor. El fracaso de los gobiernos, el anterior, el anterior, demuestran que vivimos en emergencia y que no tratamos los temas importantes para resolver el país, que hay que empezar a tener un rumbo el país para cambiar las cosas. Y espero que así sea, ¿no? Y congreso, bienvenido sea que nadie tenga la mayoría. Es muy bueno que podamos discutir entre todos qué país queremos. ¿Y cómo ve la Cámara de Conservación este resultado? O mejorando un poquito, más o menos, porque se dice también que mucho, no se va a alterar el número de diputados. No se va a alterar, lo que creo que tiene que la política crecer en el buen sentido y dejar de usar distintas cosas que pasan en el país, como en el tema Maldonado, para hacer política. A ver, si la marcha del viernes está llena de carteles, es porque no le importa Maldonado. Si vamos a ir a la marcha en el buen sentido por Maldonado, yo le pido que no lleven ninguna bandería política. Y por el otro lado me pregunto si está llena la marcha y por qué no trabaja también la gente, ¿no? Si no, veo que hay marchas y marchas, que alguien sostiene las marchas y curiosamente acá hay que probar laburando. Acá ya se conoció el blanqueo de capitales de algunos funcionarios. ¿Cómo lo ve? Hay que dejar de robar. ¿Qué quiere que le diga? Este país se va a recuperar cuando no lo roben más. Ese es el título y usted no es el segundo Luis Barrio Nuevo, o se trata del primer Olmedo. Hay que probar laburando y hay que dejar de robar. ¿Va a regalar alguna pala a Olmedo? Sí, mire. ¿Para que se entierren o para que trabajen? Desde mi punto de vista, con la pala es decir que es una herramienta de trabajo, pero con una buena pala, en el buen sentido, se podría cerrar la grieta. La grieta, si nos unimos entre los argentinos y nos ponemos a trabajar y dejan de robar, seguramente va a cambiar el destino.